realmente odiaba las reuniones en el club de campo cada pocas semanas. Parecía que tenían un millón de excusas para justificar algún tipo de fiesta frívola, para que un grupo de ricos pudiera reunirse y darse viajes de ego. Mi esposa Sandra amaba asistir y parecía esperar con ansias esas ocasiones. Desafortunadamente, en el último año, comenzó a beber demasiado y a veces terminaba avergonzándose a sí misma o a mí. Sandra y yo llevamos casados 24 años y teníamos tres hijos, todos en la universidad. Conocí a mi esposa cuando estaba obteniendo mi MBA y desde el principio pareció que congeniábamos. Las cosas empezaron a enfriarse entre nosotros hace unos 10 años y asumí que era algo natural. Me habría gustado un poco más de afecto y un poco más de intimidad, pero odiaba presionarla. Me resigné bastante a la idea de que el resto de mi vida sería menos que romántica. Tenía un buen trabajo y ganaba buen dinero. De hecho, era genial, pero poner a tres hijos en la universidad sacó una gran parte del presupuesto y los ahorro. Sin embargo, seguíamos bien económicamente. Por supuesto, Sandra no tenía que trabajar y no quería hacerlo. Su tiempo lo pasaba haciendo trabajo comunitario y actividades sociales. Mis ingresos eran necesarios para sostener eso. Ella aún se veía bien para su edad. Creo que gran parte de eso era resultado de muchos viajes al spa y al salón de belleza. Yo era un poco promedio, con una pequeña pancita y un poco de canas en las sienes. Me vestía bien gracias a mi trabajo y al amor de mi esposa por las compras. Era bueno en mi trabajo, pero no realmente feliz. Estaba listo para probar algo nuevo, algo que disfrutara y no tuviera que preocuparme por cuánto pagaba. También quería mudarme a otro lugar. La casa era demasiado grande para los dos y odiaba el costo y el tiempo que implicaba mantenerla. Mi esposa ni siquiera consideraría discutir tales ideas ridículas. Ella quería su gran casa, el club de campo y amigos adinerados. En una de esas reuniones, deambulé por el club, participando en pequeñas conversaciones aquí y allá sobre cosas estúpidas. La noche se estaba haciendo larga y estuve cuidando mi última bebida durante una hora más o menos. Sandra, por otro lado, apenas estaba comenzando a animarse. Parecía que había estado bebiendo un poco más de lo habitual y se notaba. Ocho o diez de las damas locales estaban sentadas juntas teniendo una charla trivial. Al acercarme, la conversación parecía ser sobre intimidad. Eso fue mi señal para girar en otra dirección. Cuando me di la vuelta para salir de la sala, escuché a mi esposa, con una voz más alta de lo normal, maldita sea. Si no fuera por Gregorio Lucena, nunca habría tenido buena intimidad en mi vida. El grupo se quedó repentinamente en silencio. Algunas de las damas me habían notado de pie cerca, como si se hubieran dado cuenta por la falta de risas. Sandra se dio la vuelta y me vio. El exceso de alcohol definitivamente estaba afectando su juicio. Robert, no sabía que estabas ahí. No se suponía que debías escuchar eso. Cariño, lo siento, mi error. Luego siguió con unas risitas borrachas, como una niña pequeña. Las damas sentadas en la zona inmediata no sabían cómo reaccionar. Algunas se alejaron silenciosamente y las demás se quedaron sentadas sin hablar. Sandra me miraba con una sonrisa tonta en su rostro, como si hubiera hecho algo travieso. Puse mi vaso en una mesa cercana y salí lentamente de la sala del club. No fui a casa, fui al aeropuerto y 30 minutos después estaba en un vuelo de pasajeros hacia la ciudad de Reno. Me gustaba mucho más Reno que Las Vegas. Mi relación con Sandra se había vuelto mucho más clara. Ahora podía entender cosas que antes me habían eludido. Un fin de semana en Reno ayudaría a aclarar un poco más las cosas. Apagué mi teléfono celular. No tuve problemas para conseguir una habitación en uno de los casinos. Abrí una cuenta por 20 mil dólares y la habitación de cortesía vino rápidamente. Una cosa interesante sobre las cuentas de los casinos es que, como no son bancos, no están bajo regulaciones federales y no se requieren informes al gobierno. Si ganas mucho dinero en una máquina tragamonedas o en quino, eso debe ser reportado, pero cualquier cosa que deposites en tu cuenta no es rastreable. Realmente no estaba interesado en jugar de ningún tipo, pero me gustaba su sistema bancario. Cuando desperté, era mediodía del sábado. Estaba analizando mi situación mientras comía una hamburguesa con papas fritas. Me gustaba Reno, el clima era cómodo debido a la altitud. Tenía que dar un paseo junto a un pueblo cercano para rendir homenaje a todos los matrimonios rotos. No estaba planeando un divorcio en Reno, pero podría querer agregar mi anillo al lecho del río en una fecha posterior. Al regresar al hotel, pasé por la oficina de un agente inmobiliario con muchas fotos en la vitrina. De repente, un condominio en Reno comenzó a tenerse en el hotel. Después de una hora en la oficina y dos horas conduciendo, encontré una pequeña unidad amueblada que realmente me gustó. El problema era que no podía comprarla mientras estuviera casado. Afortunadamente, pude negociar un acuerdo de arrendamiento a la compra de manera discreta con un gran depósito. La idea del gran depósito fue mía y al vendedor le encantó. Una de las mejores decisiones que tomé al principio de mi matrimonio fue manejar y controlar las finanzas familiares yo mismo. Sandra no tenía talento para los números ni para la banca. Estaba más que feliz de dejarme pagar las cuentas, siempre y cuando pudiera gastar el dinero. Esa noche, me di un capricho con una hermosa cena de sushi antes de irme a la cama. Depositó otros 110 mil dólares de mi tarjeta Visa en el fondo del casino. Odiaba pagar la tarifa de adelanto en efectivo, pero pensé que en este caso valía la pena. Me desperté temprano y brillante al día siguiente y pude desayunar en el restaurante del casino. Huevos, tocino, papas jassi y tostadas. Me estaba matando el tiempo con mi segunda taza de café cuando noté que mi mesera tenía un gran moretón. Ella intentaba ocultarlo peinándose el cabello hacia adelante, pero no funcionaba. Era una chica agradable en sus mediados de los 40. La observé moverse de mesa en mesa, haciendo lo posible por mantener a todos felices. Tenía la sensación de que esto era algo nuevo para ella porque se esforzaba demasiado. Una mesera experimentada habría sido un poco más suave y segura. Parecía decidida hacer un buen trabajo y admiré eso. —Tu etiqueta, dice Donna, ¿es ese tu verdadero nombre? —No, mi nombre es Dora, pero Donna era la etiqueta más cercana que tenían. —Bueno, Dora, tomaré una taza más de café y prometo dejar una buena propina si me cuentas sobre el moretón. —¿Por qué no te sirvo un vaso de agua y puedes dejar una propina más pequeña y yo ignoraré tu pregunta? Respondió. —Justo. Fue grosero de mi parte inmiscuirme. Ya tenía la llave del condominio, así que decidí recoger algunas cosas para establecer un hogar. La primera parada fue a la vuelta de la esquina en el lote de autos usados. Agarré un sedan Focus con más millas de las que me gustaría mencionar. No sería muy bueno para un viaje largo, pero estaría bien para moverme. Supongo que podría haber alquilado, pero planeaba volver de manera regular por un tiempo. Por un par de cientos, pude conseguir todo lo que necesitaba para vivir cómodamente, incluyendo algunos cambios de ropa. El resto del día lo pasé abriendo cuentas en varios casinos. Escribí cheques a nombre del lugar donde estaba, el dinero iba a mi cuenta y desaparecía, sin rastro de auditoría. Al final del día, había depositado 60 mil dólares en cuatro casinos diferentes. Conseguí un pequeño cuaderno de espiral que podía llevar en mi bolsillo y anoté los montos, fechas y nombres de los casinos. Este era un registro cronológico del dinero que perdí jugando durante el fin de semana. Por supuesto, no había apostado ni un centavo, pero ¿quién iba a desafiarme? Todos sabían que era un mal jugador de póker, así que cualquier pérdida que tuviera en la ruleta, los dados o el blackjack sería creíble. Tenía seis meses para conseguir el pago inicial del condominio, eso no debería ser un problema. Totalmente olvidé el almuerzo, así que para cuando llegó la cena, estaba hambriento. El lugar más fácil para ir era donde había desayunado. Por suerte, Dora era mi mesera. ¿Por qué sigues aquí? Parece que ha sido un largo día. Tengo que trabajar turnos dobles para salir adelante. No pensé que el alquiler fuera tan alto aquí, que te gustaría beber. Era mejor no ser demasiado curioso. Pedí mi comida y traté de comportarme bien el resto del tiempo. Cuando terminé, ella trajo mi cuenta y se detuvo por un momento. Lo siento por haber sido tan brusca contigo esta mañana. Estoy teniendo dificultades para acostumbrarme a estar aquí y estoy un poco cohibida por el ojo. Fue un regalo de despedida de mi esposo cuando le dije que venía aquí para divorciarme. No es el primero, pero espero que sea el último. Gracias por la buena propina en el desayuno, por cierto, ayuda. Sonrió mientras se alejaba, pero era una sonrisa triste. Pensé en ella el resto de la noche. Esa noche concluí que no había mucho más que pudiera hacer de inmediato. Tenía que volver a casa para ocuparme de algunas cosas antes de poder establecer algo más aquí. No tuve problemas para conseguir un vuelo para el viaje de regreso, pero no estaba seguro de lo que iba a hacer al llegar allí. Dora estaba trabajando a la mañana siguiente y pude conseguir una de sus mesas. La detuve cuando dejó la cuenta después de la comida. Tengo un pequeño problema y me preguntaba si podrías ayudarme. Tengo que irme hoy y no volveré por una semana más o menos. Necesito que alguien cuide mi casa. Es un condominio de dos habitaciones, así que no tendrías que preocuparte por conflictos de convivencia. Podrías ayudarme. Será por al menos un par de meses. ¿Estás hablando en serio? Sin compromiso, preguntó. Odio dejar el lugar solo. El 90% del tiempo será solo tú, y cuando yo esté aquí, me mantendré fuera de tu camino, lo prometo. Realmente no me importaba si alguien entraba y limpiaba el lugar, no había tanto que perder. No podía dejar que Dora lo supiera. ¿Está bien? Está a una distancia a pie del restaurante, preguntó. Está bastante cerca, pero te dejo mi coche también. Asegúrate de que siempre tenga gasolina para cuando regrese. Te llamaré con anticipación. Hay una máquina en el teléfono. Dora solo se quedó mirándome, creo que tenía miedo de que fuera una trampa. No tenía tiempo para convencerla de lo contrario. Aquí está la llave del condominio y la llave del coche. El coche está estacionado en el condominio. Es un Ford Focus azul oscuro. Aquí tienes la dirección del condominio. Si no te sientes cómoda con esto, no vayas. Recogeré las llaves cuando regrese el próximo viernes. Escribí la dirección en una servilleta y se la entregué. Ella tomó la servilleta y las llaves y simplemente me miró. Dora, no te preocupes por eso. Si decides no hacerlo, está bien. Una hora después estaba en mi vuelo de regreso a casa. Hubiera preferido quedarme en Reno. Después de recoger mi coche en el estacionamiento de larga estancia, pasé por la casa. El coche de Sandra no estaba, así que decidí recoger algunas cosas para el resto de la semana. Cargué el coche con ropa interior, ropa, zapatos y mi laptop. No tomó más de 10 minutos. También conseguí mi pasaporte y mi certificado de nacimiento. La empresa tenía varias unidades tipo cocinas pequeñas en consignación. Mi puesto me autorizaba a usar una de ellas como lo considerara adecuado. La reservé por las próximas dos semanas. Puse la batería de la laptop a cargar y luego llamé a mi hijo mayor, Jason. Le dije que su madre y yo teníamos algunos problemas domésticos y que estaría ocupado por un tiempo. Le pedí que se lo explicara a sus hermanas y les dijera que no se preocupara. Los tres estaban en otra ciudad. Conseguí un descuento por grupo, pero aún tenía que pagar matrícula de fuera del estado. Al menos podía permitírmelo. Colgué, puse el teléfono celular a cargar y me di una ducha. Lo único que comí en el avión fue una bolsa de cacahuetes y esperaba con ansias una buena cena. El lunes fue un día ajetreado. Antes de hacer cualquier otra cosa, fui al banco y obtuve una segunda hipoteca sobre la casa, una grande. Ahora debía más por la casa de lo que valía. Para finales de este mes, eso cambiaría. Contacté a sus universidades directamente desde el banco y llegamos a un acuerdo sobre la matrícula prepagada para los niños. El banco transfirió 240 mil dólares directamente a la escuela, lo que me dejó con un cheque de caja por poco más de 200 mil dólares para llevar a Reno. Canjé dos cuentas de plazo, pagué la penalización y cerré la cuenta del mercado monetario. Decidí dejar las tarjetas de crédito tranquilas hasta el final del mes. Para entonces, ya llegaba tarde al trabajo. Mi fiel secretaria estaba esperando con café negro y una sonrisa tonta. Buenos días, señor Ballester. ¿Me vas a contar qué pasó en el club de campo el viernes o tendré que creer todos los rumores? Emily, todos los rumores son ciertos. Hay algo más que necesites saber. Sin parpadear, ella respondió, ¿qué quieres que haga para ayudar? Consígueme todo lo que pueda sobre Gregorio Lucena. Creo que solía trabajar aquí, pero no estoy seguro. Organiza para que todo mi trabajo programado lo realicen algunos de los empleados y no les dé ninguna razón por la que se deban cambiar citas o reuniones que haya programado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Recibí una gran sonrisa y un pulgar hacia arriba de Emily mientras salía de la oficina. Originalmente pensé que me llevaría varias semanas organizar mis asuntos, pero ahora veo que todo podría hacerse en una semana. Llamé a mi abogado y concerté una cita inmediata. Al salir, informé a Emily que no iba a tomar ni responder a ninguna llamada telefónica de mi esposa. La seguridad no debía permitirle entrar al edificio. Jerry era un amigo mío de la universidad. Nos gustábamos, pero a Jerry nunca le gustó Sandra. Pensé que sería el tipo perfecto para manejar mi divorcio. Estuve en el country club el viernes, Robert, así que creo que sé por qué estás aquí. Tienes razón, respondí. No estoy siendo un inteligente, Bob, pero ya era hora. Tienes razón otra vez. Supuse que mientras no estuviera siendo humillado públicamente, podría soportarlo. Eso terminó el viernes. Necesito acceso a todas tus cuentas y un par de poderes notariales. Haré que mi chica prepare todo y entonces te llamaré. ¿Hay algo especial de lo que deba estar al tanto? Preguntó. Bueno, Jerry, me temo que el trauma de lo que sucedió el viernes activó algo en mí. Descubrí que me he vuelto adicto al juego. Pasé el fin de semana en Reno y perdí miles y miles de dólares. Regresaré el próximo fin de semana y temo que será peor. Vaya, amigo, eso es terrible. Supongo que estás llevando algún tipo de registro o documentación de todas estas pérdidas. Jerry tenía una gran sonrisa en su rostro. Lo tengo y lo haré. Supongo que sería una buena idea si te envío copias de todo. Definitivamente. Sabes, Bobo, no creo que debamos hablar más de esto, ¿verdad? Tienes razón. Necesitas algo más. Estoy bien, Bobo. Lárgate de aquí y ocúpate de tus asuntos. Lleva esta hoja de trabajo financiero contigo. Complétala y tráela de vuelta cuando vengas a firmar esos formularios mañana. Te respaldo, amigo. Era alrededor de ese momento cuando me di cuenta de que había perdido el almuerzo. Emily tenía una bonita hoja esperando por mí con información sobre Gregorio Lucena. Me recomendó que hablara con Vilma Juárez en el departamento de personal antes de hacer cualquier otra cosa. Vilma había estado en la empresa para siempre, llevaba un barco bien organizado y hacía un buen trabajo. Siempre usaba un traje de negocios y siempre tenía el cabello recogido en un moño apretado. Su confianza la hacía un poco intimidante para cualquiera que la conociera. Si Emily quería que la viera, debía ser importante. Buenas tardes, señor Ballester. Tome asiento. Ella intentaba hacerme sentir a gusto, pero no funcionaba. Era como estar en una habitación con una monja. Yo era un hombre adulto en una posición importante y estaba asombrado por esta mujer. Cerró la puerta de su oficina. Emily me había dado un resumen de lo que estaba pasando. No contribuyo a los chismes de la oficina, pero trato con hechos. Gregorio Lucena vino a mi inconfianza hace tres años. Juré que no le diría a nadie lo que se discutió en ese momento, pero parece que no puedo mantener esa promesa. Si en algún momento te ofendes por algo que diga, por favor, levántate y vete, y nuestra discusión terminará. Si no te gusta lo que escuchas, no te enojes conmigo, solo te estoy dando los hechos. ¿Entiendes, señor Ballester? Sí, entiendo. Creo que soy lo suficientemente maduro para aceptar lo que me digas sin hacer una escena. Ella frunció ligeramente el ceño ante mi patético intento de ser humorístico. Hace aproximadamente tres años y medio, tu esposa Sandra se acercó a Gregorio Lucena en una función de la empresa. Esa noche se emborrachó mucho y antes de que la velada terminara, Gregorio y Sandra tuvieron intimidad en una de las oficinas privadas. Gregorio iba a casarse el mes siguiente. Sandra amenazó con contarle a su prometida menos que él continuara viéndola para tener intimidad. Él esperaba que después de casarse, ella lo dejara en paz, pero no lo hizo. Ella lo presionó para que tuviera intimidad con ella durante varios meses bajo la amenaza de exponerlo. En desesperación, vino a mí en busca de ayuda. Por supuesto, tuvo que contarme toda la historia. Naturalmente, no podía, en buena conciencia, contarte a ti o a nadie más. La mejor solución que tuve fue transferir a Gregorio a otra oficina. Después de su reubicación a Dallas, Sandra lo dejó en paz. Gregorio nunca le contó a su esposa sobre el problema. Alguna pregunta, parece que el señor Lucena fue tan víctima en este fiasco como yo. Estaba contemplando algún tipo de retribución, pero eso parece un poco tonto ahora. ¿Alguna recomendación, señora Juárez, ahora que sabe que tiene el poder? Creo que deberías dejar que esto muera. Gregorio Lucena es un buen empleado y un activo para la empresa. No lo arruines por algo que hizo tu esposa. Gracias por tu tiempo, creo que tienes razón. Ser presionado para estar con mi esposa es un castigo suficiente. Al levantarnos, Vilma sonrió. Por cierto, no soy señorita, he estado casada durante 32 años. Era difícil imaginar a Vilma Juárez en un entorno más relajado o íntimo. Sin embargo, tal vez cuando baja la guardia, revela un lado completamente diferente de sí misma. De repente, me encontré pensando en una Amine Itwix y decidí cambiar de tema mentalmente. Tenía cosas más importantes de que preocuparme que la vida amorosa de Vilma. Emily había reprogramado todo mi trabajo y tenía una pizarra limpia. Mi esposa llamó tres veces y se negó a creer que estaba en otra ciudad, como decía Emily. Emily organizó una cita para mí con el presidente de la empresa al día siguiente y otra con el departamento legal para esa tarde. Le pedí a Emily que cenara conmigo, se rió y dijo que a su esposo no le gustaría. Sugirió que le preguntara a Vilma y se rió de nuevo. Pasé más tiempo en el departamento legal del que había anticipado y terminé manteniendo algunas de las personas más allá de su horario. Me disculpé, pero todos parecían entender. Resultó ser más complicado de lo que pensaba. Redimir mi plan de jubilación para un acuerdo en efectivo fue difícil. Cerrar la liquidación y la cuenta de ahorros compartida fue más fácil, pero tomó tiempo. Cobrar mi tiempo de enfermedad, tiempo de vacaciones y el seguro de la empresa fue más fácil que la mayoría de las cosas. Para entonces, era bastante evidente que iba a dejar la empresa. Esperaba que no se filtrara de vuelta a mi esposa antes de que estuviera terminado. Terminé cenando solo. Por alguna extraña razón, pensé en Dora durante la comida. Me preguntaba si se había mudado al condominio, si todavía estaba trabajando turnos dobles. Aunque apenas la conocía, estaba ansioso por regresar a Reno y verla. Parecía un poco juvenil y traté de sacar eso de mi mente, era tonto perder tiempo pensando en fantasías que nunca serían. A la mañana siguiente, cobré dos pólizas de seguro de vida entera y cancelé dos pólizas a término. Me sorprendió el valor en efectivo que habían alcanzado las pólizas de vida entera. Podría recoger los cheques a la mañana siguiente. Mi coche estaba cubierto por el seguro de la empresa, pero cancelé el seguro de Lexus de Sandra. El contrato de arrendamiento estaba a su nombre, pero el seguro estaba a mi nombre. Antes de ir al trabajo, pasé por la oficina de Jerry, dejé el formulario financiero y firmé un montón de papeles que su secretaria tenía listos. Emily tenía café preparado cuando regresé a la oficina. No es mi intención frotar sal en tus heridas, jefe, pero necesitas hablar con Calvin en liquidaciones antes de ver a Richard. Richard era el presidente de la empresa. Me sentía bastante seguro de que ya sabía de que quería hablar con él. La división de liquidaciones estaba realmente en el sótano, para ser exactos, no sé por qué todos los demás tenían ventanas y luz solar y ellos tenían el sótano. Calvin, dijo Emily, dijo que querías hablar conmigo. Calvin era un tipo tranquilo que siempre cumplía con su trabajo. Era un tipo aburrido pero eficiente. Me llevó a un rincón privado. He oído que las cosas están llegando a un punto crítico en tu oficina. No me meto en chismes o rumores, pero sentí que necesitaba saber algo. Hace unos seis años, tuvimos aquí en nuestra oficina a un tipo llamado Raymond. Era un buen tipo, casado y con dos hijos, se involucró con tu esposa después de una fiesta de oficina. Ella seguía llamándolo a casa y aquí en la oficina. Él sabía que había cometido un error y quería terminarlo, pero ella no lo dejó. Ella lo amenazó con contarle a su esposa si intentaba dejarla. El idiota llamó su farol. Dos días después, la esposa de Raymond lo echó de casa. Comenzó a beber y terminó perdiendo su trabajo. No sé dónde está ahora. De todos modos, la esposa de Raymond amenazó con contarte sobre la aventura de tu esposa. Según tengo entendido, tu esposa le dio 10 mil dólares para que se callara. No tengo pruebas sobre esa última parte. Gracias, Calvin. Me pregunto si alguien más tiene buenas noticias para mí. No estaba tratando de molestarte, señor Ballester, pero Emily dijo que debería decirte que hiciste lo correcto. Lo aprecio. Tomé el ascensor directamente al noveno piso. Llegué un poco temprano a mi cita con el señor Richard, pero me recibió de inmediato. Fue breve y preciso. El departamento legal, el departamento de personal y la nómina se encargarían de todo por mí. Cuando todo se asentara, debía llamarlo personalmente desde donde estuviera. Me dio una tarjeta con su número de celular privado en la parte de atrás. No había promesas, no había arrepentimientos y no había tonterías. Aunque las cosas estaban cerradas por un lado, se mantenían abiertas por el otro. Le di un simple asentimiento y salí. No había hablado una palabra. Emily estaba sonriente cuando regresé a la oficina. Me entregó la habitual taza de café. Sonreí de vuelta y dije, consigueme un vuelo a Reno para el jueves por la mañana con una escala de dos horas en Dallas. Ella hizo un gesto con la cabeza para que mirara por la ventana. Sandra estaba en el estacionamiento discutiendo con un guardia de seguridad. Ha estado ahí más de 20 minutos. No la dejan entrar y ella no se va. ¿Qué quieres hacer, jefe? Parece que los guardias tienen todo bajo control. El único problema que tengo es encontrar a alguien con quien tener compañía. Odio comer solo. Llamé a Jerry para ver cómo iban las cosas. Dijo que no podía hacer nada hasta que resolviera el lío financiero. Tenía que mostrarle que no tenía dinero en este momento. Estaba cargado entre los cheques que tenía, los que estaban por venir y el dinero en el banco. Era un hombre adinerado. Prometí que iría a Reno temprano y no volvería hasta que estuviera completamente en quiebra. De vez en cuando, alguien asomaba la cabeza por la puerta y me decía que mi esposa quería que la llamara. Ella estaba haciendo que todas sus amigas llamaran a sus esposos en el trabajo para encontrarme. Me quedé en la oficina unas horas más, limpiando las cosas para que fuera más fácil para mi reemplazo. Sandra estaba sentada en el capó de mi coche, esperando a que saliera. Emily sonrió y me entregó las llaves de su Honda Civic. Dijo que era una buena excusa para que su esposo la recogiera y la llevara a cenar. Por cierto, no vas a hacer nada estúpido en Dallas, ¿verdad? No, solo estoy atando algunos cabos sueltos, sin venganza, lo prometo. Conduje lejos y cené en un restaurante de lugar. Estuve de regreso en mi apartamento antes de la medianoche. La mañana siguiente pasó rápido. Firme más papeles para Jerry, cerré todas las cuentas bancarias y cancelé todas las tarjetas de crédito. Incluso arreglé para que se cortaran todos los servicios públicos en la casa. La semana siguiente, recogí cheques en el banco, en la compañía de seguros y en el trabajo. No tenía idea de que valía tanto dinero. Conseguí un nuevo teléfono celular y cancelé los que estaban a nombre de Sandra y que actualmente tenía. Vendí mi membresía en el country club a un viejo amigo por 23 mil dólares. Mi reemplazo estaba en su lugar cuando fui a trabajar por última vez. Parecía un buen tipo. Llegó desde Boston con 24 horas de aviso y sabía que era un buen movimiento para él. Emily sabía más sobre cómo manejar la oficina que yo, así que no era necesario que lo entrenara. Había algunas cosas en la casa que desearía tener, pero no eran lo suficientemente importantes como para regresar por ellas. Emily me dijo que mantuviera su coche y que su esposo lo recogería en el aeropuerto. Tenía que conseguir un par de maletas baratas para meter mis cosas en el apartamento. Cualquier cosa que olvidara podría comprarla en Reno. De repente, me di cuenta de que había hecho todo lo que podía hacer. Todos mis activos estaban ahora en efectivo. No había acciones, no había cuentas y nada más de valor, excepto la casa, que le estaba dando a mi esposa. La aerolínea aire azul fue muy complaciente, tenían algunos asientos disponibles y estaban más que dispuestos a adelantar mi vuelo. Llamé a Jerry a casa. Hola, amigo, solo quería informarte que me voy esta noche. Supongo que tienes todo lo que necesitas. Estoy bien, Bobo, de hecho, puedo presentar los papeles mañana, pero todavía necesito esa información financiera lo antes posible. Puedes ir adelante y dársela. Comenzaré a enviarte algunas pruebas de irresponsabilidad financiera tan pronto como pueda. Ten cuidado, Bobo. No quiero que ninguno de los dos tenga problemas. Estoy seguro de que Sandra conseguirá un buen abogado para ayudarla, probablemente de Filadelfia. Por supuesto, él estará a comisión y podría abandonarla tan pronto como las cosas empiecen a verse mal. Todo depende de ti, Jerry. Haz lo mejor que puedas por mí, solo no infles la factura demasiado. Pronto voy a ser un hombre muy pobre, no lo olvides. Una cosa más, ve si puedes localizar a un tipo llamado Raymond. Hay una buena posibilidad de que necesite un poco de ayuda, dependiendo de las circunstancias, podría ser yo quien lo haga. Entendido, Bobo. Que tengas un buen vuelo y mantente en contacto. Llamé al condominio y dejé un mensaje en la máquina que llegaría más tarde esa noche. Le dije que la llamaría y que no quería que se alarmara si escuchaba a alguien en la puerta. En este punto, no sabía si ella estaría allí o no, podía esperar. Era extraño que ni siquiera conociera a esta mujer y, sin embargo, esperaba tener algún tipo de relación con ella. A estas alturas, solo tenerla como amiga estaría bien. Su situación la hacía vulnerable y no quería parecer que estaba aprovechándome de eso. Llegué a Alas lo suficientemente temprano como para disfrutar de un desayuno cómodo. Estaba esperando en la oficina de Gregorio Lucena cuando él entró. Pude notar que no estaba feliz de verme. Señor Ballester, me gustaría decir que es un placer verlo, pero no estaría diciendo la verdad. Creo que ambos sabemos eso. Relájate, Gregorio. Espero que no te moleste que sea un poco familiar. No estoy aquí para molestarte, solo quería hacerte saber que entiendo la situación en la que estabas hace un tiempo y que no hay resentimientos. Podrías haber hecho eso por teléfono, respondió. Lo sé, pero estaba en mi camino y sentí que valía la pena aclarar las cosas. No entiendo por qué querrías hacer esto. Soy yo quien metió la pata, debería disculparme contigo por lo que pasó. Tú no hiciste nada malo. Yo era joven y tonto y cometí un error terrible. Hasta el día de hoy estoy demasiado avergonzado para decírselo a mi esposa, respondió. Tú fuiste parcialmente culpable de lo que sucedió, Gregorio, pero siento que la mayor parte del problema fue causado por mi esposa. Lo que hizo creó problemas para ti y ahora para mí. No estoy diciendo que fueras completamente inocente, pero no fue enteramente tu culpa. No quiero que cargues con más culpa de la que tienes porque mi cariñosa esposa fue una puta. Es muy generoso de tu parte decir eso. No sé qué decir o qué hacer a cambio. Le tendí una de las tarjetas de Jerry. Más tarde hoy, llámame abogado. Hay una posibilidad de que te pida que hagas algo por mí. Será muy discreto. Puede que diga que no necesita nada en este momento, pero lo máximo que espero es que pida una declaración notariada confirmando la aventura. Te prometo que no le llegará a tu esposa. Me levanté y nos damos la mano. Se sentía extraño, ya que este era uno de los hombres que me había engañado, pero pensé que era apropiado. Gregorio Lucena era un buen hombre y no merecía que su vida se viera comprometida por una indiscreción, aunque había ocurrido varias veces. Más tarde, estaba vuelta en mi vuelo a Reno. Trataba de averiguar qué había hecho mal. Trabajé duro para proporcionar a mi esposa e hijos con todo lo que pudieran querer o necesitar. Creo que hice un buen trabajo. Parece que, mientras me aseguraba de que todos estuvieran atendidos, descuidé a mi esposa. Cuando nos enfrentamos a problemas como este, todos tratamos de determinar por qué sucedió. En mi caso, generalmente deducía que de alguna manera era culpable. Puedo aceptar eso, pero a medida que el círculo se cierra, me veo obligado a confrontar los intentos de Sandra de convertirme en un cornudo. Eso no puede ser aceptado ni tolerado. Si ella hubiera sido discreta, probablemente habría dejado pasar todo y me habría culpado para siempre. No fue discreta y no me culparé a mí mismo. La noche terminó en una nota alta cuando aterricé en el aeropuerto internacional de Reno. Me sorprendió gratamente ver a Dora esperando en la recogida de equipajes. Llevaba jeans y una camisa Oxford azul claro. Era la primera vez que la veía en algo que no fuera un uniforme. No era mi intención que ella me recogiera. Cuando llamé, simplemente quería que supiera que llegaba. Buenas noches, Dora. No te esperaba. Pensé que como tenía tu coche, era lo menos que podía hacer. ¿No estás trabajando? Pregunté. No, pude reducir mis horas gracias a tu generosa oferta. Oh, no estaba siendo generoso, solo estaba tratando de encontrar una manera de poder estar a solas contigo, respondí. ¿Y qué vas a hacerme cuando me dejes a solas? No lo sé todavía, no he planeado tan lejos. Alguna sugerencia, mientras sacaba mis maletas de la cinta, noté que Dora se sombró un poco. Pensé que era momento de retroceder antes de asustarla. Sentí que me estaba provocando un poco cuando hizo la pregunta, y eso era una buena señal. Treinta minutos después, estábamos de regreso en un apartamento recién decorado. Eran solo pequeños toques que no costaron mucho, pero hicieron una diferencia en la atmósfera de todo el lugar. Para agradecerle por arreglar el apartamento y recogerme en el aeropuerto, pagué por dos cenas de costilla prime. Creo que Dora le gustó más el vino que la carne. ¿Cómo va el divorcio? Pregunté. No vale nada, todavía me quedan tres semanas antes de poder presentar la solicitud. Necesitas seis semanas para establecer residencia, según lo que todos dicen. Pensé que esto iba a ser pan comido. Creo que habría sido mejor hacerlo desde casa. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté. Dora se quedó en silencio un rato, jugó un poco con su comida y luego miró hacia arriba. Escapar de Tony era más importante que obtener el divorcio. El divorcio es solo un papel que no me protegerá de más golpizas. Creo que utilicé la idea del divorcio solo para justificar venir aquí. No importaba donde fuera, lo importante era que fui. Lo que dijo Dora tenía sentido para mí. Al principio, el divorcio de Sandra parecía importante, pero ahora no estaba seguro. Todo lo que realmente quería hacer era evitar que ella se beneficiara del matrimonio, a menos que tuviera planes de volver a casarme. No importaba, no tenía inclinaciones en ese sentido. El resto de la noche lo pasamos charlando sobre cosas más mundanas, como pasatiempos, películas y libros. Dora no tenía hijos, no pregunté por qué. Dormimos en nuestras habitaciones separadas esa noche. Dora había salido para trabajar antes de que yo me levantara. Había café fresco y eso era todo lo que necesitaba. Aún estaba lleno del banquete de la noche anterior. Después de una rápida ducha, me puse a trabajar. Jerry, ¿cómo está mi abogado favorito? Hubo un suspiro al otro lado del teléfono. No vale nada, Robert. Tengo malas noticias para ti. Promete que no dispararás al mensajero. Oh, caramba, solo he estado fuera un día. ¿Qué demonios pasó? Sandra ha hecho un lío. Se enteró de las cuentas bancarias y otras cosas. Después de llamar a la policía, obtuvo una orden de restricción contra todo en el mundo. Todas tus cuentas están congeladas, aunque estén vacías. No puedes acercarte a ella ni a la casa. No puedes llevar nada de la casa. No puedes contactar a tus hijos, aunque sean legalmente adultos. La mayoría de las cosas son tonterías, pero tomará una eternidad de tiempo y dinero si quieres solucionarlo todo. Contactó a la comisión de valores y bolsas sobre tu liquidación y cuentas de jubilación. De alguna manera, tiene al servicio de impuestos investigando las cosas. No sé cómo decirte esto, pero no quiero ser parte de nada de esto. Estoy fuera, ¿entiendes? Está un poco abrumado. Supongo que quieres decir que no manejarás el divorcio por mí. Así es, amigo. Para tu información, también contrató a un detective privado para rastrearte. Me pregunto cómo va a pagar todo esto. No lo sé y no me importa. Recuerda que si los policías o los federales me preguntan dónde estás, tendré que decirles. No voy a arriesgar mi carrera por ti, aunque seamos amigos. Entiendo, Jerry. Cuida tu trasero. Voy a hacer algunos ajustes de mi parte. No te volveré a llamar por un tiempo. Gracias por tu comprensión, amigo. Esperaba que lo entendieras. Bueno, eso complicó las cosas. Los mejores planes pueden irse al infierno en un instante. Tuve que recurrir al plan B y no tenía uno. Mi brillante idea de fingir haber perdido todo mi dinero en los casinos fue descartada. Decidí no llamar a nadie más. Dora me dejó el coche, lo cual fue apreciado. No sé cómo llegó al trabajo. Estaba atrapado con un pequeño bolso lleno de dinero y cheques. Tuve que ir a seis casinos diferentes para cambiar todos mis cheques por fichas o crédito. Tenía miedo de ir a los bancos por si había algún retén o rastreo sobre algo. Los casinos estaban más que felices de ayudar. Al final de la mañana, tenía todo depositado en varios lugares y una bolsa llena de efectivo y fichas. Después de un rápido almuerzo, comencé los retiros. En dos horas, todas las fichas se habían convertido en efectivo y todo el efectivo se había retirado de las cuentas del casino. Ahora tenía una gran bolsa de dinero y mucho de él. Hasta ahora no había habido problemas ni nada sospechoso. Me tomó menos de una hora conducir hasta la ciudad Carson. Alquilé una caja de seguridad grande en un pequeño banco poco conocido y guardé todo excepto 5 mil dólares, que mantuve para gastar. Me sentí aliviado ahora que todo estaba a salvo. Estaba ansioso por otra larga cena con Dora para celebrar. Supe que algo andaba mal tan pronto como entré en el condominio. Dora estaba haciendo todo lo posible por arreglar las cosas que no debieron haberse estropeado en primer lugar. Ella miró hacia arriba y yo inmediatamente curí parte de su rostro. Lo siento, Robert, es mi culpa. No sé cómo me encontró y no sabía que me estaba siguiendo hasta que entré al apartamento. Debí haber sido más cuidadosa. Lo siento mucho. Lentamente bajé su mano de su cara. Dora tenía un nuevo moretón y un labio hinchado que lo acompañaba. Un gran moretón azul cubría el lado derecho de su cara. ¿Fue Tony? Pregunté. Ella sintió con la cabeza afirmativamente. Él tenía sus dos hermanos con él. Están buscando por ti ahora. Tony me dijo que no dejará el condominio. ¿Dónde están buscando? Les di los nombres de tres casinos. Los idiotas ni siquiera saben cómo te ves. No creo que estén pensando con claridad. Era obvio. No podíamos quedarnos y no podíamos llamar a la policía. Nos fuimos. Comenzamos a conducir hacia el oeste y pasamos la noche en un pequeño motel fuera de carretera. Solo tenía una cama, pero yo fui un caballero. Traje algo para llevar de vuelta a la habitación y compré un poco de maquillaje parador. Ella hizo todo lo posible por cubrir los moretones, pero aún se veía mal. Pasó toda la noche disculpándose conmigo. Me sentí aliviado cuando finalmente se quedó dormida. Al día siguiente, condujimos a Sacramento y conseguimos ropa y artículos personales. No tenía idea de cuándo podríamos volver al condominio. Tenía el motel reservado por dos noches más. Dora y yo pasamos los siguientes días conociéndonos. No hubo sexo ni insinuaciones. Me sentí más cómodo con ella después de tres días que con mi esposa después de 24 años. Cuando no estaba hablando con Dora, me preocupaba por todas las otras cosas que estaban sucediendo. Tenía miedo de llevar a Dora de regreso al condominio por si Tony la encontraba. Tenía miedo de volver al condominio yo mismo, por si alguien me estaba buscando, pero dejé descuidadamente mi laptop, pasaporte y otros documentos personales allí. Tuve una idea estúpida de que eran importantes para mí y que debía recuperarlos. Realmente estúpido. Solo conocí a Dora desde hacía unos días, pero decidí que tenía que confiar en ella. Ambos estábamos en el mismo barco en lo que respecta a nuestros cónyuges. ¿Alguna vez has estado en México? Pregunté. No. ¿Vamos a ir a México, Robert? No lo sé. Mira, en caso de que las cosas no salgan bien, quiero que hagas algo por mí. No quiero que te metas en problemas y quiero mantenerte alejada de Tony. Robert, no me ves nada. Ya hiciste más que suficiente. Estaré bien, respondió. Bueno, no estoy seguro de cómo van a salir las cosas para mí. Tengo mucho dinero guardado, no es dinero sucio, pero lo estoy ocultando de mi esposa. Si algo me sucede, tendrás que recuperar el efectivo de mí. ¿Quién te está buscando? Preguntó. No has dicho nada sobre eso. Hiciste algo ilegal. Mira, hay varias agencias federales buscándome y un detective privado. Estoy seguro de que la policía local será llamada para ayudar si es necesario. Todo lo que estoy tratando de hacer es ocultar algo de dinero de mi esposa. Ella está tratando de hacer que parezca que estoy haciendo algo ilegal. ¿Qué se supone que debo hacer con este dinero? Preguntó. Estaba pensando en eso. Ve a Guadalajara y espérame. Usa el dinero que necesites para sobrevivir hasta que llegue. ¿Cómo me encontrarás? Preguntó. Ve al Mercado de Libertad para tomar café todas las mañanas. Te encontraré. Es muy grande, pero te encontraré. ¿Cuándo se supone que debo hacer esto? Preguntó. ¿Cuándo te des cuenta de que estoy en problemas? ¿Por qué no simplemente lo hago ahora? Preguntó. Ten paciencia, te llevaré conmigo. Preferiría llevarte conmigo que ir por separado. Me sentiría mejor si fuéramos juntos. ¿Por qué no podemos ir los dos ahora? Preguntó. La conversación comenzaba a volverse redundante, así que la ignoré. No quise ser grosero, solo estaba ansioso por avanzar. Dos horas después, estábamos sobre el paso y en la ciudad Carson. Se puso el nombre de Dora en el acceso para la caja de seguridad y ella obtuvo su propia llave. Cuando regresamos al condominio, estacioné a media cuadra. El complejo tenía un área de estacionamiento en el nivel inferior, debajo de las unidades. Estaba abierto al exterior, pero cubierto. Le dije a Dora que esperara en el coche hasta que estuviera seguro de que no habría problemas. ¿Qué tipo de problema? No tenía idea. Con la forma en que iban las cosas últimamente, cualquier cosa podría pasar, y así fue. Estaba caminando por el área de estacionamiento buscando algo sospechoso cuando sucedió. Robert Ballester, da la vuelta. Era un hombre pequeño, algo delgado, el largo abrigo de cuero que llevaba le daba un aspecto raro en lugar de siniestro. No era lo suficientemente amenazante para lograrlo, pero el gran revólver negro en su puño sí lo era. Te conozco. Una gran sonrisa cruzó su rostro, como si estuviera orgulloso de identificarse. Mi nombre es Bartolomé, tu esposa me envió. Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Pregunté. Necesito tu anillo de bodas y tu billetera. Puedo entender el anillo de bodas, pero ¿por qué la billetera? Tengo que hacer que esto parezca un robo, respondió. ¿Hacer qué parecer un robo? Tu esposa me contrató para matarte, señor Ballester, respondió. Espero que te haya pagado por adelantado porque no tiene dinero, repliqué. ¿Qué quieres decir? Esa fue el final de la conversación. Desde el otro lado del área de estacionamiento llegaron tres italianos grandes que sí tenían un aspecto amenazante con sus largos abrigos de cuero. Voy Ballester, queremos hablar contigo, dijo Tony, que era un tipo bastante ruidoso. La intrusión tomó a Bartolomé por sorpresa. Se volvió para enfrentar a los tres cuando uno de ellos notó la pistola en su mano. Los tres comenzaron a meter la mano en sus abrigos. Mientras yo me lanzaba sobre la barrera de concreto que conducía al exterior del área de estacionamiento, yo perdió todo interés en mí por el momento. Mientras me deslizaba por el lado del edificio hacia el coche, podía escuchar disparos resonando contra las paredes del garaje. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver a Dora acelerando por la calle y a dos tipos en traje saliendo de un SUV negro al otro lado de la calle. Era obvio que los tipos de traje eran federales y supuse que estaban esperándome. El tiroteo los distrajo lo suficiente para que pudiera salir del área. Dora había desaparecido, el coche había desaparecido, no había manera de que volviera a ese condominio. No sabía quién le había disparado a quien en el garaje de estacionamiento y no quería saberlo. Todo lo que sabía con certeza era que había tres grupos diferentes tras de mí por razones distintas al mismo tiempo. Recibí el mensaje, tenía varias opciones en este punto. Una era tomar un autobús a la ciudad Carson y conseguir mi dinero. Decidí no seguir esta idea ya que estaba demasiado caliente. Sí, caliente, esa es una buena palabra. Solo estaba tratando de escapar de una esposa infiel. ¿Qué demonios pasó? Como decidí dejar que el dinero se enfriara un poco, tenía que encontrar un lugar para esconderme. Aún tenía más de cuatro mil dólares en mi bolsillo, lo que me mantendría por un tiempo. ¿Por qué mi esposa estaba tratando de matarme? Supongo que no se dio cuenta de que ya no había dinero del seguro. Pensé que ya era más lista que eso. Cometí un gran error. Tomé el autobús a San Francisco. Cuatro mil cuatrocientos dólares no van muy lejos en la ciudad de la bahía. Los primeros mil dólares me consiguieron un número de seguro social y una identificación para que al menos pudiera conseguir un trabajo. Encontré una habitación con baño al final del pasillo y un trabajo sirviendo mesas en un restaurante de bajo perfil. Después de aproximadamente un mes, estaba ganando lo suficiente para mantenerme y me estaba convirtiendo en un buen camarero. Algunos clientes incluso pedían mis mesas. No había estado haciendo los pagos de mi teléfono celular y el servicio fue cancelado. No lo había usado desde que dejé reno. Solo me costó unos pocos dólares conseguir un nuevo servicio prepago y aproximadamente cincuenta minutos de tiempo de llamada. Quería llamar a ahora, pero no tenía idea de dónde estaba ni cómo ponerme en contacto con ella. Decidí llamar a Jerry. Hola, amigo, soy Robert. Solo quería saber cómo estás. Voy, voy, qué bueno saber de ti. Las cosas siguen complicadas, pero no como pensarías. ¿Dónde diablos estás? No es asunto tuyo dónde estoy. La última vez que hablé contigo, estaba inundado de personas desagradables, todas queriendo algo. Sigo siendo un hombre buscado. Bueno, la mayor parte de esa basura se fue, especialmente después de que Sandra fue arrestada. Según tengo entendido, el servicio de impuestos todavía está buscando algún tipo de pago sobre los activos de la liquidación. Aparte de eso, la mayoría está bien. ¿Qué quieres decir con que Sandra fue arrestada? Pregunté. Pensé que tú, de todos, sabrías sobre eso. ¿Alguna vez has oído hablar de un tipo llamado Leider Bartolomé? Sí, lo conocí una vez brevemente hace unos tres meses. Intentaba matarme cuando nos interrumpieron otros tipos que me estaban buscando. Mientras discutían sobre quién de ellos se llevaría una parte de mí, yo me escabullí por la puerta trasera. ¿Cómo encaja él en esto? Sandra contrató a Bartolomé para que te matara. Bartolomé fue herido gravemente enreno y cantó como un pájaro a la policía. Afirmó que Sandra iba a dejarlo colgado en un contrato de 110 mil dólares, así que la denunció. Créelo o no, los policías lo aceptaron y la acusaron. No puede pagar la fianza, así que está esperando su juicio en la cárcel. Jerry, me encantaría ayudarla si no fuera por el hecho de que intentó que me matara. Creo que sus padres deberían poder ayudarla con la fianza, pero yo no lo haré. Déjame ver qué puedo hacer, Bobby. Nadie parece estar tan interesado en ti en este momento. ¿Quieres que empiece el divorcio de nuevo? Creo que tenemos buenos motivos esta vez, podría ser un buen momento. Un divorcio sería agradable, pero ya no me importa de ninguna manera. Supongo que haría las cosas más limpias. Guardé toda la otra documentación, creo que aún puedo usar la mayor parte de ella. Oh, sí, me olvidé decirte que tus hijos volvieron a casa cuando Sandra se metió en problemas. Al principio estaban preocupados, pero perdieron interés rápidamente cuando salieron los hechos. ¿Quieren que los llames y hazles saber que estás bien? Me pondré en contacto con ellos tan pronto como pueda, respondí. ¿Cómo te fue con tu esquema de lavado de dinero? No vale nada, perdí el control y perdí el contacto, intentaré verificarlo la próxima semana. Jerry, a veces los mejores planes del mundo simplemente no son lo suficientemente buenos. Está bien, mantente en contacto, amigo, respondió. Una cosa más, Jerry. ¿Alguna vez Sandra dijo por qué quería que estuviera muerto? No que yo sepa, supuse que era por el seguro, que ya no sabía que habías cancelado. Me puse en contacto con los niños y todo estaba bien. Se sintieron mejor después de enterarse de que la matrícula había sido pagada por adelantado. Querían saber qué había pasado entre Sandra y yo, pero no pude decirles. Algunas cosas tendrían que esperar. Pedí prestado un coche y conduje hasta la ciudad Carson. La caja de seguridad estaba vacía, al menos podría haber dejado una nota. No podía quejarme realmente porque le di la llave y había acceso a la caja. Se fue a Guadalajara o encontró un lugar donde no pudiera encontrarla. Solo había una forma de averiguarlo. Había varias pequeñas agencias de viajes en mi vecindario de San Francisco. La mayoría de ellas se especializaban en tours grupales para personas compatibles, en los que yo no encajaba del todo. Finalmente encontré un tour a mi ciudad mexicana favorita con una cancelación de última hora para la que podía calificar. Era la primera vez en mi vida que tenía que juntar suficiente dinero para algo. El viaje no era tan caro, simplemente no tenía mucho dinero. Me sentía cómodo porque algunos de los chicos del viaje trabajaban en el restaurante conmigo. La mayoría de ellos se habían inscrito para las excursiones adicionales, pero yo tenía otros planes. Los primeros dos días resultaron ser una gran decepción. El mercado de libertad era más grande de lo que había imaginado. Ahora veo que fue una mala lección de mi parte. Odiaba pensar que tal vez Dora había decidido llevarse mi dinero e ir a un lugar un poco más exótico. Tal vez estaba en Bangkok o Tahití. Dios sabe que había suficiente dinero en esa caja de seguridad para vivir en casi cualquier lugar que quisiera. No sabía si debería sentarme y esperar a que ella pasara o si debería caminar y buscarla. Terminé haciendo ambas cosas. Para el tercer día, se estaba volviendo aburrido. —Es hora, Robert. ¿Dónde demonios has estado? Me di la vuelta y viadora de pie con las manos en las caderas. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha con una banda roja alrededor. Di algo, maldita sea. He estado volviéndome loca aquí sin saber si siquiera estabas vivo o no. No dije nada. Me acerqué y la besé por primera vez. No sé por qué no lo había hecho antes, pero me alegra haberlo hecho. Esa es una explicación bastante patética. Tal vez deberías intentarlo de nuevo. El segundo beso vino acompañado de un gran abrazo mientras la giraba al suelo. —Dora, te he echado tanto de menos. Aún tienes que decirme dónde estuviste durante el último mes, pero puedo esperar hasta más tarde. Vamos a casa y almorcemos. Caminamos por el mercado de la mano. Me sentía feliz, feliz y contento por primera vez en mucho tiempo. —Robert, no te enojes conmigo, pero gasté algo de tu dinero. Puse la mayor parte en el banco, pero necesitaba un lugar donde vivir, así que compré una casa para nosotros. —Esperaba que no te importara porque tenías una cantidad terrible de dinero en ese banco, respondió. Era una hermosa casa en una hermosa ciudad y estaba con una mujer maravillosa. Me gusta cuando un plan se cumple. Los padres de Sandra pudieron reunir el dinero para su fianza y pagar a su abogado. Jerry no tuvo problemas en conseguir su firma en los papeles del divorcio. Ella terminó recibiendo de 5 a 8 años por intentar que me matara. Nunca supe por qué Gregorio Lucena le dio a Jerry una declaración, pero Jerry nunca tuvo que usarla. Jerry pudo encontrar a Raymond, que estaba sobrio, pero no le iba bien. Cuando Jerry le preguntó qué podía hacer para ayudar, Raymond dijo que le gustaría tener un carrito de perritos calientes. Me sentí mejor por 2.400 dólares. Resolví mi problema con el servicio de impuestos por 4.000 dólares. Bartolomé estaba en la cárcel en Nevada con el esposo y los hermanos de Dora. No sabemos cuánto tiempo estarán allí. Ahora era libre para regresar a casa. Mi antiguo trabajo, con un ascenso, me estaba esperando. La ley ya no me estaba buscando. Tan pronto como el divorcio mexicano de Dora sea definitivo, planeamos casarnos. Los niños vendrán para la boda durante las vacaciones de primavera. La casa en Guadalajara es hermosa, pero estamos bastante seguros de que no nos quedaremos allí a tiempo completo. Dora quiere mantenerla como casa de vacaciones. Emily está ansiosa porque regresa al trabajo, especialmente en la nueva posición. Es un ascenso para ambos. Dora está dispuesta a ir a cualquier parte siempre que estemos juntos. Ella quiere que la lleve a conocer a Sandra. Eso debería ser interesante. Mis planes no salieron como esperaba, pero ¿quién soy yo para quejarme? Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.